yo anoto. O sea, a veces hay cosas que en los slides no requieren como que un apoyo, entonces yo lo hago. Bueno, muchachos, yo en este primer punto voy a dar como un contexto muy rápido. Realmente este slide, este slide no creo que dure, no creo que dure mucho tiempo para ya entrar a los que nos interesan que son. Pero este pues es un contexto que se da de las redes neuronales. Entonces, muchachos, las redes neuronales nacen, esta idea nace a partir de cómo funciona nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro, pues, es el sistema más complejo que se conoce y este pues es capaz de realizar diferentes tareas. Bueno, eso es algo que sabemos. Y la idea, muchachos, el cerebro es capaz de trabajar, de dar respuestas diferentes a lo que se supone está programado. Por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, ha aprendido que si usted le presta dinero a cierta persona, pierde dinero, ¿cierto? Si fuera un computador usted, usted no le presta dinero. Pero, ¿qué pasa con las personas, muchachos? Que a pesar de que la persona no le paga, ¿qué siguen haciendo? Pues, no somos tan cerrados las decisiones, pues. Sí, bueno, el computador no es capaz de decir algo diferente a lo que le indica el conocimiento. Porque, por ejemplo, si usted tiene una persona que le pide prestar dinero y nunca le paga, ¿qué es lo lógico? Pues que no le pide prestar dinero. No volverle a prestar, pero pues seguimos confiando en esa persona. Seguimos confiando en esa persona o estamos tragados. Bueno, hay muchas cosas. O cuando le pide prestarle a la mamá. ¿Quién le cobra a la mamá? ¿Quién le cobra? No, cobrale a la mamá. No, eso. No, pues yo, en mi caso, yo lo veo como una ayuda, la verdad, para no, para no, porque pues igual me apoyaron mucho. Pero bueno, la cuestión acá, muchachos, es que el cerebro es capaz de, o sea, es capaz de dar respuestas diferentes a lo que está programado. Por ejemplo, usted sabe que si viene un carro, atravesarse la calle, usted sabe que es peligroso. Pero mucha gente lo que hace es, ah, no, pero si yo corro y mientras piensa, va viendo más el carro y cuando ya toma la decisión, pues, sucede el accidente. Entonces, eso es ese tipo de cosas. Nuestro cerebro tiene como esa característica. De todas formas, muchachos, nuestro cerebro está compuesto por estas neuronas. Y aquí van a ser el modelo de redes neuronales. ¿Qué pasa con estas neuronas? Estas neuronas van a recibir unas entradas. Son entradas eléctricas que vienen a partir de otras neuronas. Aquí, muchachos, aquí pasa un procesamiento que es la sumatoria de esas entradas. Vamos a llamarla XUY, X, bueno, X0, X1, bueno, que son señales eléctricas. Y esto, esta entrada, muchachos, bueno, que se va a llamar entrada neta, esta entrada neta es evaluada por una función. Pero esta función en nuestro cerebro trabaja de todo a nada. ¿Qué quiere decir? Puede ser que emita señal o no emita señal. Y la señal se emite a través del axón, que es esto, y bueno, va conectado a las neuronas vecinas. Así es como funciona nuestra neurona. Es el modelo, pues, más actual que se tiene actualmente el funcionamiento de fisionomía de nuestro cerebro. Entonces, como les dije, el soma o cuerpo en el cual se produce la energía para el funcionamiento. O sea, aquí se produce la energía, es decir, el impulso eléctrico, que suele ser de 70 milivoltios, que va a las neuronas vecinas. Los axónas tienen la función de enviar pulsiones a otras neuronas. Y, bueno, y nuestro cerebro tiene unas 86 mil millones de neuronas, imagínense. Entonces, nuestro cerebro, por eso es la máquina más potente que existe actualmente. O sea, actualmente, lo como da la computación, no ha sido capaz de superar la capacidad de procesamiento de nuestro cerebro. Hablamos de la capacidad neta, ¿no? Porque, pues, actualmente quizás con la computación cuántica, que han habido ciertos avances o otros tipos de paradigmas de computación, pues, claro que la cosa cambia. Pero bueno. Y, bueno, entonces, la unión entre dos neuronas se llama sin ácido. Y la otra la vamos a manejar todo el tiempo. Y el impulso, miren, la entrada total de la neurona es la suma de todos los impulsos que recibe. Y en eso nos vamos a basar nosotros. O sea, que la neurona que nosotros vamos a hacer en nuestro software va a ser una neurona que va a recibir unas entradas. Esas entradas las vamos a aprender a regularizar porque es importante tener en cuenta lo que hay acá adentro. Entonces, acá adentro vamos a hablar algo que se va a llamar función de activación. Vamos a tener varias funciones de activación. Y al final vamos a quedar con unas cuantas. Bien. Bien. Bueno, cada neuronas envía impulsos a otras neuronas y recibe. Pueden existir circuitos de alimentación positiva o negativa. Que es un circuito de alimentación. Básicamente que usted tiene un conjunto de neuronas por acá que están interconectadas entre sí. Y estas dos neuronas se las voy a conectar acá. Esto, pues, es una técnica que se utiliza más adelante. Les mostraré bastante eso. Cuando vamos a ver, por ejemplo, Web Learning. Vamos a ver que hay algunas estructuras de redes que son realimentadas. Eso sirve mucho para corregir el error. Eso mucho en estabilidad. Bueno, si han escuchado algo de sistemas de control, eso sirve mucho como para estabilizar la salida. Bueno, depende de cómo se configurará la red, pero sirve mucho para estabilizar la salida. Y bueno, por acá, y por acá, básicamente, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué podemos deducir de estos conceptos de neurociencia? Lo primero es, la teana neurona es un proceso de todo o nada. ¿Qué quiere decir? ¿Da o no da salida? Es cero o uno. Y eso nosotros vamos a avanzar. Es un preciso número... ¿Alguien dijo algo? Ah, no. Alguien entró, dijo. Es preciso un número fijo de sinaxis dentro de un periodo de citación de la memoria. Es decir, se requiere que la neurona, como es cierta cantidad de entradas para dar una salida. Nosotros, en nuestro modelo, vamos a hacer sencillamente que salida que entra, salida que sale. Es una de las diferencias. La actividad de cualquier sinaxis inhibitor impide por completo la saltación. Eso lo vamos a representar cuando sale un cero. Es decir, cuando la función de activación nos representa, nos va a representar este proceso, la función de activación de la neurona. La función de activación va a ser una función cualquiera que nosotros vamos a evaluar, sencillamente. El retorno propio del sistema es el tiempo que requiere la sinaxis. Nosotros no vamos a asumir retardos en ningún momento. Y la estructura de la red no cambia con el tiempo. ¿Qué pasa? En computación, en nuestro cerebro, todo el tiempo, muchachos, están haciendo sinaxis. De hecho, en estos momentos, ustedes están haciendo sinaxis con la información que yo les estoy dando. Porque es nuevo conocimiento. Bueno, ahí hay una teoría detrás de eso. No vamos a entrar mucho en detalle. Pero, ¿qué pasa? La estructura de nuestro cerebro cambia con el tiempo. Sinaxis que se destruyen cosas que usted olvida. Por ejemplo, si usted sabía programar en Semasmadas hace 10 años, y usted ahora intenta programar y no se va a acordar de mucho. Aunque en nuestro cerebro hay ciertas redes que se promocen más tiempo y quizás ese recuerdo latente le ayuda a votar más fácil y se van más. Pero le va a costar volver a adquirir el nivel que tenía hace 10 años. Es eso. O sea, hay sinaxis que se eliminan por falta de uso. Y hay unas sinaxis nuevas que se crean, pues, ustedes poniendo sus despertivos cursos o nuevas habilidades que ustedes adquieren. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué pasa con eso? Este modelo, muchachos, de redes neuronales, viene desde hace muchísimo tiempo. Y eso viene, inclusive, de los orígenes de la computación moderna. Vamos a ver por allá en 1943, qué se propone la representación matemática de la neurona, que es la que estamos usando. Eso por allá en 1943, en la Segunda Guerra Mundial. En 1949, se escribe este libro, The Organization of Behavior, donde se explica cómo se hacen los métodos de aprendizaje, que vamos a ver un poco más adelante con los algoritmos de aprendizaje en redes neuronales. Bueno, en 1956, se propone una primera simulación bien formulada, pues, que nosotros vamos a hacerla en código. En ese tiempo, pues, muchachos, como la computación era bastante distinta. Prácticamente se programaba directamente sobre los códigos binarios de los sistemas, en base a engranes o a transistores, no, tubos al vacío. Entonces, bueno, en ese tiempo se hacía de esa manera. Y, bueno, en 1956, se muestra una red neuronal, pues, que puede clasificar con sinasis cambiante. Y esto es súper importante. Esto nosotros más adelante lo vamos a llamar, son los pesos de la red. Y eso va a ser el conocimiento que tiene la red neuronal. O sea, eso viene, el cambio de sinasis en nuestro cerebro representado con el cambio de conexiones. Es decir, ya esta neurona, ya la neurona de aquí no está con la Y, sino con otra Z, ¿sí? Bien, en los años 50 se introduce la idea de memoria asociativa en materia de aprendizaje. Bueno, Bill Newman, su libro de Computer and the Brain, profundiza la diferencia entre cero y computadores. Bueno, Rosenblatt introduce el modelo Perceptron. No es Perceptron, sino Perceptron. Creo que hay un error en la diapositiva. Bueno, lo corregiré. Para aprendizaje supervisado. Y en 1900 el modelo de Light, que eso lo veremos un poquito más adelante. Bueno, por allá en 1980 se introducen varios modelos de aprendizaje, entre ellos competitivos, redes host y el bueno. Hay miles de modelos para esto. Realmente vamos a hacer la introducción como los más que se usan. Y por allá en 1988 se describen las redes de base radial. Esas redes de base radial se utilizan en procesamiento de imágenes, pero estas redes de base radial son un complemento para D-Learning. Realmente es una capa que se utiliza en D-Learning para el mapeo de imágenes. Yo luego les mostraré cómo se hace eso. Y bueno, todo esto murió. Después de los años 90, esto estuvo muerto. En los años 90, a principios de la década del 2000, todo esto estuvo muerto. Porque realmente no había ninguna aplicación interesante. Pero resulta que del año 2005 para acá, empezó a fortalecerse muchísimo el tema de la web, los datos, el enfoque de negocios en la web, que aparecieron los sitios web para compras. Ya se masificó el uso de redes sociales. Hay datos por todo el tiempo. Hay datos por todo lado. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que encontraron que estas redes son muy útiles para, por ejemplo, encontrar comportamientos de la gente. Esto se complementa muchísimo con lo que se hace en minería de datos. Esto es complementario. Porque a la larga se busca que sean técnicas para la predicción de cosas. Que es lo que uno busca con esto. Pero pues esto ya ha ido mucho, me hicimos más allá en los últimos dos décadas. Y pues bueno, ha cogido muchísima fuerza. Y se utiliza mucho en aplicaciones de Machine Learning y Deep Learning. Bueno, ahora sí. Ya ha pasado el contexto histórico. La verdad pasé muy rápido por eso. Porque pues, me lo dije, es algo muy de brochazo. Y bueno, entonces, con el concepto de red neuronal, nosotros vamos a pensar, bueno, ¿podemos construir un computador que piense? Pues la respuesta por el momento es no. ¿Ustedes han escuchado sobre la prueba de Turing o no? ¿Han escuchado sobre la prueba de Turing? No. No, profe. Ok, no pasa nada. Resulta que la prueba de Turing es básicamente, hay una pared, hay una persona que escribe un mensaje, ¿cierto? La persona escribe un mensaje. Y atrás puede haber un humano o una computadora. ¿Sí? Entonces, ¿de qué consiste esta prueba? El humano no sabe quién está del otro lado. Y la idea es que se empiece a comunicar entre éstas. ¿Qué pasa? Si la máquina, el humano, pues obviamente, uno cuando está hablando con un humano no se da cuenta. Pero cuando la máquina lee, ¿y qué pasa? Y usted puede comunicar con el humano o con la máquina. Si la máquina logra engañar al humano haciéndose pasar por un humano, se dice que ha pasado la prueba de Turing. Esto es uno de los postulados de inteligencia artificial. Si esa máquina logra pasar esta prueba, hacerse pasar por un humano, se dice que tiene IA fuerte. O sea, que podría decirse que es un ser pensante. O sea, que la máquina se asemeja a un ser humano. Eso es una prueba. De hecho, pues ya algunos, en algunos casos, algunas máquinas han logrado pasar esta prueba, aunque bajo ciertos contextos. Entonces, si una máquina logra pasar esa prueba, se podría decir que el computador piensa por su cuenta. Uno sabe, pues, que es algo quizás ficticio en el año 2020, bueno, 2021, ¿verdad? El año 2020 quizás es ficticio, pero quién sabe en las próximas décadas que tengamos máquinas que sean capaces de tomar decisiones por sí mismas. O sea, es decir, tiene una programación asociada, pero son capaces de tomar decisiones. ¿Alguien me va a decir algo? Pero entonces, ¿qué pasa con los algoritmos que uno... Pues me queda la duda, con los algoritmos de los carros autos y se manejan autónomamente. Que ellos no... No sé, no se pueden confundir. No se pueden... Pues en una tienda confundir con ese concepto que nos está dando. Ah, vale. Porque igual el carro toma decisiones. Sí, pero siguen siendo de programación. ¿Qué pasa? Ese tipo de carros, de hecho, utilizan una red profunda. Utilizan una red... Por eso se llama DIP profundo, aprendizaje profundo. Es una red neuronal muy grande, básicamente. Entonces, DIP learning. Entonces, ¿qué pasa? El carro tiene asociados unos algoritmos acá. Él tiene un aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje está dado, pues, por mucho... Por estrategias de entrenamiento que se le han dado. ¿Y qué pasa? Las salidas de esto son los comandos que él hace. Por ejemplo, girar, abrir puertas. Bueno, todo lo que él puede hacer. ¿Sí? Y la entrada viene siendo, pues, las órdenes del usuario. Viene siendo la entrada del GPS. Y viene siendo, pues, un procesamiento de imágenes que hace, pues, de la vía. Por ejemplo, si la vía viene así, por ejemplo. O si hay, por ejemplo, un muro. Ese tipo de cosas. Pero eso no se sale de lo que está aquí. O sea, no toma decisiones por fuera de lo esperado de lo que él aprendió dentro de la red. Eso es la respuesta que le puedo dar. En cambio, una máquina con unidad fuerte puede salirse de lo que está programado. Es decir, puede tomar decisiones por su propio cuenta. Y eso es como la gran diferencia. Por eso es que quizás estamos a décadas de que una máquina sea capaz de tomar decisiones por su cuenta. La aproximación de e-learning es que pasa es que aquí en e-learning hay mucha, mucha información. Hay realmente muchas capas de entrenamiento que se hacen para que la máquina tome una decisión. Realmente esto suele ir centralizado en servidores. Porque realmente lo procesamiento que tiene que hacer es muchísimo. Primero, tiene que procesar la imagen para darse cuenta. Bueno, hay un obstáculo, hay un semáforo. Luego tiene que haber un ubicamiento por GPS, pues, para saber a dónde va, qué hay allí. O un procesamiento por órdenes del usuario porque el usuario quiere parar allí o porque el usuario quiere llegar a cierta parte. O sea, viene dado a las órdenes del usuario y viene dado de lo que él procesa de su alrededor. Por ejemplo, distancias de otros carros, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo información que le llega a su alrededor. Es como es un agente. ¿Y qué pasa? El aprendizaje de ese agente está escrito aquí, en esa red neuronal profunda. Realmente son muchísimas capas. Y esos pesos que hay allí, que son unos números, regulan las salidas. Y esas salidas son las que le indican al vehículo qué acción tomar. Por ejemplo, ir a la derecha, ir a la izquierda, seguir derecho, detenerse, ese tipo de cosas. Pero él no se sale de lo que espera este programado. Un comportamiento sería, por ejemplo, que uno llega, ¿cierto? Y que tampoco esté recomendado. Porque, por ejemplo, esos sistemas también pueden recoger que usted todos los días a las 8 de la mañana. Perdón, de los días a ver desde las 8 de la mañana, usted va a cierta parte. O que usted siempre hace una parada a las 10 de la mañana a esta parte. Eso es información que puede dar un algoritmo de recomendación. Pero, por ejemplo, algo que se salga por fuera es que le diga hoy el auto. No, hoy quiero ir de paseo. Vámonos para Pansy. ¿Sí me siguen allí la diferencia, muchachos? Sí, profesor. Sí, señor. Entonces, esto, muchachos, esto es una pregunta abierta en inteligencia artificial. Y eso por el momento, muy 2021 estamos. Pero aún estamos, esa pregunta sigue abierta. Pues han habido algunos avances, pero seguimos abiertos. ¿Por qué no se puede esperar que una máquina que realiza millones de operaciones por segundo pueda pensar y aprender por experiencia? Porque la máquina no responde a una cosa diferente a lo que usted le programó. Y eso es una de las cosas que está pasando actualmente. O sea, ese tipo de técnicas tratan de predecir comportamientos, pero no se sale de lo que espera en la programación. O sea, no va a tomar una decisión diferente a lo que le dice la programación. Por ejemplo, si la programación dice gire a la derecha y en toda la máquina no. Tengo un sentimiento que es mejor ir a la izquierda. Eso no va a pasar. Ella va a tomar la derecha porque ella no tiene criterios sobre las decisiones que le indica su propio aprendizaje. ¿Por qué una máquina no puede aprender en lugar de repetir las instrucciones de un ser humano? Es una de las grandes preguntas abiertas. Porque hasta nosotros, desde el inicio de la computación, realmente que la computación moderna inició después de la Segunda Guerra Mundial, con los aportes de Turing, entre otros, realmente la computación moderna arrancó después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en la competencia espacial entre la URSS y los Estados Unidos, donde realmente si no hubiera habido esa guerra, no hubiera habido esa competencia, quizás no tendríamos muchos avances que vemos hoy en día. Pero bueno, entonces, porque desde ese tiempo hasta actualmente, la máquina responde a lo que usted programa. Si usted programó que imprimiera un 8, pues no imprimirá una cosa diferente que un 8. Entonces, ¿por qué la máquina no aprende? Porque al momento no tenemos la estrategia para poder manejar esta cosa, para poder manejar esto. Bueno, entonces este es un ejemplo, una trama compleja. Una trama compleja. Nuestro cerebro, muchachos, es capaz de reconocer los diferentes objetos allí. Pero en esta trama, muchachos, inclusive los algoritmos de learning actuales, esta trama les cuesta, por ejemplo, identificar que esto es un barco, que esto es un globo, y así. Nuestro cerebro, la ventaja de nuestro cerebro es estar contentes. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes apenas vieron la imagen, pudieron diferenciar los objetos, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí. Exactamente. Entonces, allí una de las diferencias de esto es que uno como ser humano es capaz de diferenciar de inmediato. O sea, realmente usted ve los ojos, bueno, esto es tal cosa, es tal cosa. A una computadora actualmente esto le cuesta muchísimo. Y eso costaría mucho procesamiento. Entonces, una de las bondades que tiene nuestro cerebro humano, por eso hay que creerlo mucho, la verdad. Pero bueno, entonces podemos inspirarnos en el funcionamiento de nuestro cerebro. O sea, más o menos vamos a tratar de extrapolar un modelo de nuestro funcionamiento de nuestro cerebro para trabajar eso. Utilizamos la neurona como elemento de computación. Es decir, la neurona va a ser nuestra base de computación. Cada neurona es independiente. O sea, esto es procesamiento, procesamiento... Ay, se me acuerdo el nombre. Procesamiento no es paralelo. Sí, es paralelo. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa funciona de forma independiente. Sin embargo, pues vamos a traer un lenguaje de programación de trabajo secuencial. O sea, paralelos y lo implementamos en hardware o algo así. Hay algunos en electrónica que han hecho redes neuronales, hardware, por ejemplo. Y cada neurona se conecta con otra, con sus detrás o sus salidas. Bien. Bueno, esto... Eso no va. Entonces, este es el modelo de red neuronal que vamos a utilizar. Este es el modelo de neuronal. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a tener unas entradas. Vamos a llamar unas entradas, pues que básicamente desde X1 hasta X0. Y cada una de estas entradas va a estar asociada con un peso. Entonces, ¿qué va a pasar? La entrada neta de esto va a ser igual a X1 por W1 más X2 por... W2 más Xn por W1. En resumen, la entrada neta es igual a la sumatoria desde Y igual a 1 hasta N de X sui por W sui. Aquí me equivoqué, es W sui. Entonces, es a la entrada neta, a la neurona. La sumatoria de las entradas con unos pesos. Estos pesos van a representar nuestro conocimiento. ¿Cómo así nuestro conocimiento? En los algoritmos, nosotros no vamos a poder cambiar las entradas. Eso no tendría ningún sentido. No vamos a poder cambiar tampoco la función que está aquí adentro. Lo que vamos a hacer nosotros es mover estos pesos de tal manera se ajuste a algo que nos interese. Entonces, ¿qué pasa acá? Ah, esta función, la salida de la neurona es igual a la entrada neta evaluada... Perdón, la entrada neta evaluada en esta función. ¿Sí? Creo que es X punto. Ahí me equivoqué en la noticia. Entonces, esta va a ser la salida. Y bajo nosotros vamos a trabajar con eso. ¿Qué vamos a poder trabajar nosotros? Los pesos. Y vamos a poder escoger esta función. Aunque esta función regularmente nos vamos a quedar con un par que son las que han demostrado funcionar mejor para problemas. Entonces, esto es nuestro modelo de re-neurona. Esto es lo que nosotros vamos a programar. Bueno, cada neurona tiene unas entradas y unas salidas. Las neuronas, la realidad de unas neuronas puede ser las entradas de otras neuronas. Es decir, acá puede haber otra neurona cuya entrada es la salida de la neurona. Y ahí es donde viene lo interesante. Si se ajustan adecuadamente los pesos. O sea, los pesos. O sea, me refiero a esto. Los pesos, los dobleos. Se tendrá un sistema robusto. ¿Cómo así? Que es capaz de tolerar errores. Vamos a ver, por ejemplo. Digamos, en el reconocimiento de un rostro. ¿Sí? El reconocimiento de un rostro. Entonces, suponga que usted en su celular, para usted ingresar a la, digamos, a la aplicación del banco, usted le colocó un procesamiento de rostro. Entonces, cada vez que usted entra a la aplicación del banco, pues debe colocar su rostro. Pero resulta que un día usted le dio pereza afeitarse. Entonces, el sistema, ¿cuál es el error que va a tener el sistema? Que usted, el sistema, lo reconoce sin barba. Pero usted ahora tiene barba. Sin embargo, el sistema es capaz de reconocer que es usted, a pesar de que tiene la barba. Bien. Puede reconocer ciertos patrones. Así, estos cambian un poco, como les había mencionado. Tiene tolerancia al ruido inherente. Por ejemplo, usted se toma la foto y un día resulta que usted andaba en bus y o andaba por allí o se fue de paseo y le tocó una vía destapada y se ensució la cara, ¿sí? El sistema aún así es capaz de reconocerlo a pesar de que su piel está un poco más oscura porque, pues, le cayó polvo. Y la otra cosa, esto es súper importante. Las redes neuronales son soluciones ad hoc. ¿Qué quiere decir eso? Usted, el entrenamiento que hace de una red neuronal, es decir, el entrenamiento es ajustar estos pesos mediante algún algoritmo, únicamente le va a servir al problema que usted está tratando. Por ejemplo, si esa red neuronal profunda reconoce rostros, usted no la puede utilizar para reconocer huellas digitales. Si usted tiene una red neuronal para reconocer ciertos patrones, por ejemplo, yo qué sé, una SOR, una copuerta SOR, no pretenda que le vaya a servir para un sistema más complejo. Es decir, la red neuronal se entrena para un objetivo específico y ad hoc quiere decir eso, de que solo sirve para algo muy específico. No espere que una red neuronal sea una solución general. Lo que es general es la arquitectura, cómo es la red neuronal y los algoritmos de aprendizaje. Pero una red neuronal entrenada no le va a servir a usted para absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, algo que ustedes deben tener totalmente presente. Listo, muchachos. No sé si tienen preguntas hasta este punto. Si yo muy rápido, pues me dicen. Por el momento, por mi lado no. Listo. Por mi lado tampoco. Listo. Ahorita a las 7 nos tomamos un descansito de 20 minutos para que vayan a comer algo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Ahorita más o menos a las 7. Entonces, vamos a tomar ese descansito. Porque, pues sí, comprendo que de 5 a 9 es pesado. Y ustedes, pues, supongo que la mayoría están trabajando. Bueno. Entonces. Profe, una media pregunta. Sí. La red neuronal, así como usted dice que la red neuronal, pues, no es genérica, es genérica como en estructura, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Pero entonces uno la puede ir modificando según el problema que quiera analizar. Sí. Y con eso va asignándole los pesos al conocimiento. Sí, correcto. Sí. O sea, hay una arquitectura, ¿cierto? Hay una arquitectura de redes que en breve veremos. Hay varias. Esas arquitecturas funcionan, pero en algunos problemas no funcionan bien. Entonces, uno leyendo papers ve, alguien lo hizo de esta manera. Porque muchas veces hasta no tiene explicación. Digamos que uno de los contras quizás de este área es que uno lee papers y usted le diga, no, ¿y por qué eso predice? No, no sé. Funcionó bien. Entonces, unas cosas que usted ha encontrado en B-Learning es que eso, ¿por qué funciona bien? No, vea, porque tal persona junto a tal persona pusieron estos parámetros, hicieron arquitecturas y funcionó. Entonces, uno queda, ok. ¿Y por qué funcionó? Porque así se ajusta bien. Entonces, básicamente, exactamente como tú dices, tenemos en lo genérico. O sea, la arquitectura, la forma, pero usted puede modificar la arquitectura. Por ejemplo, si usted tiene, de pronto, que todas las neuronas están conectadas con todas, de pronto para algún problema le funciona quitar ciertas conexiones. Eso algunos autores lo hacen. O sea, uno mira papers y realmente es una variedad de técnicas. Realmente uno queda como hasta súper asombrado de cómo funcionan esas técnicas. Entonces, no se preocupen si usted está trabajando de pronto algo en su tesis o algo que tenga que ver con redes neuronales. Y por qué no está dando, ¿no? Porque no estás ajustando. Eso es lo que ustedes se llaman tuning. ¿Qué es el tuning? Ajuste parámetros. Sí, póngase ajustar parámetros. Afinamiento, lo conozco yo. Afinamiento. Afinamiento. Afinamiento, correcto. Es el mismo tema. Eso usted tiene que hacerlo y eso muchas veces a prueba y error. Sin embargo, por eso cuando uno está trabajando un tema en esto, es bueno recolectar mucho trabajo de papers, sobre todo que trabajen en problemas similares. En los papers suelen decir, vea, nosotros usamos esta arquitectura, nosotros ajustamos el factor de aprendizaje así, el beta, bueno, lo que haya, hay un otro parámetro, es alfa, etcétera, etcétera, donde yo lo hice de esta manera y me funcionó bien. Muchas veces, cuando yo he tenido problemas con las tesis que he dirigido, me dice, profe, eso no me da, eso. Entonces yo le digo, revisemos al paper y lo miramos. Intente usted si ajuste a ver qué pasa. Y me dice, sí, profe, mejoró. Entonces yo le digo, usted qué debe hacer. Varíe de acuerdo a lo que está allí y mire cuál le da mejor. Bueno, lastimosamente, no es que exista una forma general de que todo funcione. O sea, existen, son unos modelos que ya están. Ustedes van a dar cuenta en Big Learning, cuando yo les voy a decirlo, muchachos, vean, esta capa se va a configurar de esta manera, esta otra capa de esta otra manera, y esta otra capa de esta manera, y eso es capaz de reconocer textos. ¿Por qué se configuraron las capas de esa manera, muchachos? Porque así funciona bien. Entonces, realmente allí, cuando, por ejemplo, si ustedes más adelante quieren de pronto hacer un doctorado en esto, tengan mucho cuidado, porque ese tuning que uno, o ese ajuste que se hace, esa parametrización, muchas veces depende, muchas veces esa suerte, muchas veces uno tiene algo de idea de lo que está haciendo, pero es muy difícil darse cuenta por qué está trabajando de esa manera. Entonces, por eso es que la técnica es buena, ¿cierto? A mí me gusta, ¿cierto? A mí me gusta para solucionar problemas, pero pues hay que coger las cosas con cuidado. ¿Sí? Es una de las cosas más importantes. Hay que cogerlo con cuidado, porque no necesariamente todas las soluciones van a trabajar de la misma manera, y a veces hay unas cosas que ya están y funcionan así, porque a los autores les funcionó bien así, y muchas veces ni los mismos autores saben por qué. Entonces, eso es muy importante, y sobre todo resalto esto, el ad hoc, ¿sí? Muchas veces dan porque sí. Entonces, es una de las cosas que hay que tener presente y ver. Y aquí hay uno. Carácteres de texto. Y miren, en este caso, nos muestra, por ejemplo, algunas ventajas. Creo que nos estamos haciendo ventajas. Por ejemplo, miren estos carácteres. La máquina sabe estos números. 5, 3, 8 y 4, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con este 5, con este 3, con este 8 y con este 4? ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Se lo escribió un niño? Bueno, sí es cierto. O un médico, no, mentiras. Pero lo que pasa es que se parece al 5, ¿cierto? ¿Parece al 5 o no? Está como deforme, pero ¿se parece al 5 o no? ¿O no les parece? Sí, sí, sí. Se parece al 5. Entonces, a pesar de que él conoce esto, ¿cierto? Él admite esos errores. Sí, él admite esos errores y es capaz de reconocer el texto. ¿Usted alguna vez no ha utilizado OCRs? ¿O no? Yo sí, pero, pero. Listo. ¿Qué es un OCR? Es un reconocimiento de texto para imágenes. Correcto. Entonces, uno quiere escanear el PDF y que le seleccione el texto y lo paga por un OCR. Exactamente. ¿Qué problemas has tenido usando OCRs? El más básico es que, digamos, si es en una foto, la foto tiene que estar bien centrada. Si no, no cuadra, no detecta ni el tipo de fuente. Y si es a mano, pues peor, porque se puede separar caracteres. Sí. El OCR trabaja con eso. El OCR trabaja con algoritmos de reconocimiento de imágenes. Algunos trabajan con Deep Learning. Ya depende, pues, de lo que uno esté usando. Hay, de hecho, hay mucha librería de Python que trabaja con ambos. Por eso es que este lenguaje, muchachos, si ustedes quieren trabajar en esta, no solamente en Machine Learning, si ustedes quieren trabajar en procesamiento de imágenes, si ustedes quieren trabajar en computación científica, o sea, lo que son estadística, computación estadística, entre otros. Realmente digo, esto hay librerías de FUCO 1 que era aquí en Python. Pero bueno. Listo. Y, muchachos, ¿qué pasa con estos caracteres? Pues uno, como ser humano, puede decir que es 1, 3, 2. Pero estos caracteres están tan alejados de lo que el computador tiene programado que no es capaz de reconocerlo. Uno dice, esto es un 1, esto es un 3 y esto es un 2. Pero no son capaces de reconocerlo. O sea, es una, digamos que tiene también sus limitaciones. O sea, aguanta ruido, ¿cierto? Ruido es que E5 está escrito de esta manera. Pero ya si hay mucho ruido, ya no es capaz. O reconoce otra cosa. ¿Sí? Perfectamente esto podría reconocerlo como un 8. ¿Sí? Y esto podría reconocerlo como un 7. ¿Sí? Que más o menos se parece. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en general? ¿Cierto? Representación de la red neuronal. Modelo matemático. Vamos a ahorita algo de matemáticas, pero no se preocupen. Lo haré light. Lo haré bastante light. ¿Cómo se reaccionan las diferentes redes, las redes a diferentes entradas? Y estructuración de la red neuronal. Y bueno. Entonces, algunas aplicaciones. Procesamiento de señales. Por ejemplo, filtrado de sonido. Por ejemplo, los programas actualmente como la suite de Adobe. Adobe Premiere. Utilizan algoritmos pre-entrenados de IA para filtrar el ruido de la voz. Por ejemplo. Hoy tuve suerte. Yo tengo un vecino. Yo tuve suerte de suerte. Por ejemplo, si el vecino estuviera escuchando música. Bueno, yo tengo un micrófono aquí con filtro para reducir el ruido. Pero por ejemplo, si se escuchara mucho. Esto es capaz de filtrar ese ruido estero. Por ejemplo. ¿Sí? Resulta que cada uno de nosotros tiene cierta forma de hablar. Y los sistemas son capaces de reconocer la voz de uno. El más clásico es cuando usted le habla a Google. ¿No le ha pasado? Bueno, yo ya sentí esa opción en mi celular porque me asustaba. Yo decía. Hey, Google. Necesito. Necesito una orden. Y me lo buscaba. ¿No le ha pasado eso? ¿O sí? No, no. A mí no me ha pasado. A mí sí me ha pasado. Me asustó porque... A mí sí me ha pasado. Ah. Apple sí respeta la privacidad de la gente. Entonces. Yo hay unas cositas que no me gustan de Apple. Pero eso decir que hay más respeto con la privacidad. Resulta que cuando yo hablo con esto. ¿Cierto? Aquí lo tengo. Yo a veces. Yo desactivé eso porque me asustó. Una vez que yo estaba hablando con alguien. No, ve. Es que lo que pasa es que yo creo que Google va a conquistar el mundo. Y me hizo la búsqueda. ¿Quién va a conquistar al mundo? Y yo. Bueno. Entonces. Como extraño escuchando mis conversaciones. Entonces. Bueno. ¿Qué pasa? El Google. Tiene esa tecnología de express recognition. De hecho. Si el tiempo me alcanza a demostrar algo. También trabaja con D-Land. Que es capaz de diferenciar voz entre personas. Realmente es poco probable que se equivoque. Cuando usted, por ejemplo. Lo haga la activación de voz. Por ejemplo. No sé si ustedes han utilizado alguna aplicación de reconocimiento de voz de Google. O han utilizado el mismo buscador de Google Models. No sé si han notado que hay diferencias si habla usted o habla otra persona. No sé si han notado eso. ¿O no? Sí. Se nota. Pues depende del micrófono. Hay micrófonos que si dan buena fidelidad. Se reconoce. Ellos reconoce el cambio de voz. El tono. Inclusive. El tono de voz. Y miren. Esos son sistemas activados con la voz. Y esto entra en las aplicaciones aquí de D-Land. Como les dije. Es una de las grandes aplicaciones. Es capaz de. O sea. Muy, muy, muy raro. Que una persona te pueda. Así te está imitando. Que una persona pueda. Reemplazarte allí. Entonces. Es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones. Obviamente. El reconocimiento de rostros. Que. Imagino ustedes. Cada vez que toman una foto. Inclusive no los tallean. No sé. Creo que Apple tiene esa plataforma. ¿O me equivoco? De que talle a quién es. ¿O me equivoco? Automáticamente. Sí. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Y miren. Inclusive. Es capaz de reconocer. Obviamente. En gemelos. Eso de muera y hambre. Pero. Cuando son. Inclusive. Cuando son personas. Relativamente parecidas. Como hermanos. Primos. Entre otros. Padre. Hijo. A veces. Es capaz de diferenciarlos. Otro. Muchachos. Es el reconocimiento. De objetos. Esto en vigilancia tecnológica. Esto tiene. En esos momentos. Está llevando la parada. Para uno poder reconocer personas. Pero. Eso lo hace. Muchachos. No. No es que te digan. Eso es exactamente un perro. Te dice. Vea. Yo le doy con un 80%. Le digo que eso es un perro. Por ejemplo. Bueno. Aquí se pasa. Dice que con una medida. De 1.31. Es un perro. Sí. 1.31. Es una medida. En las que yo conozco. Son porcentajes. Bueno. Esto por ejemplo. Con la puntuación. 1.62. Que es una pelota. Luego acá. Que detecta el color blanco. Y así. ¿Cómo trabajan esto? Muchachos. Básicamente. Son algoritmos. Que han sido entrenados. Con imágenes. Todos. Por ejemplo. De perros. De gatos. De los objetos. Todo esto. Muchachos. Es ingresado. A la red. Sí. Pues hay un procesamiento. Y todo el cuento detrás. Para poder hacer estos algoritmos. De reconocimiento de objetos. Entonces. Actualmente. Por ejemplo. Una aplicación de esto. Son las famosas fotomultas. No sé si algún día. Alguno de ustedes. Ha tenido el infortunio. De. De. De haber sido. Fotografiado por una. ¿O no? No. Todavía no. Por mi caso. Yo. Yo sí. Aunque yo no era el conductor. Realmente. Pues. El carro. Se había vendido. Pero no habían cambiado. En el sistema el nombre. Alguien comentó una infracción. Y bueno. Eso lo tocó arreglar. Pero. Pero bueno. La cuestión es que. Por ejemplo. Del carro. Me pareció muy curioso el reporte. Porque aquí aparecía el carro. Y. Y aparece señalada la placa. Por ejemplo. BQA. Yo qué sé. Y. Y aparece allí señalada. Y el carro aparece acá. Y. Más que todo. En el conocimiento de la. De la placa. Es increíble. O sea. A mí me parece increíble. O sea. Pues. Después de la. Como del susto. Y la molestia. Pues. Me pareció bacano. Como ver. Uy. Eso si se entra. En la placa. O sea. Realmente. Ni el carro. Porque el carro se veía borroso. O sea. Ni a la foto. El carro. El que. Fue por exceso de. De velocidad. El carro se veía borroso. Y. Y yo me quedaba. Pero uy. Y la placa está. Está clarita. O sea. Eso es una de las ventajas de eso. Son algoritmos entrenados. Y pues. Miren que con esto hacen negocios. Otras cosas son. En Europa. Y en China. Perdón. No es en Europa. En China. Los. Los policías. No se han escuchado una noticia. Que los policías tienen unos anteojos. Que pueden reconocer los rostros de la gente. Y desplegarle al policía. Si está con orden de captura o no. No sé si han escuchado esa noticia. O no. No. Eso no lo he escuchado. Bueno. Yo. No eran los Google Lens. Sí. Es una. Es una tecnología bastante reciente. Que son gafas de reconocimiento. Eso me di cuenta yo por. Yo me di cuenta por una conferencia que hice el año pasado. En 2019. Que estuve. Perdón. Uno de los ponentes. Era una señora de Argentina. Nos contó. Pues que. Actualmente la policía china. Está utilizando fotos de reconocimiento de rostros. Para saber quién tiene orden de captura. O sea. Uno se queda aterrado. Naturalmente. Pues uno. A mí me asustó por la privacidad. Porque pues nosotros somos occidentales. Y pues que la policía. Inmediatamente para reconocer. Quién es uno. Y tener el historial de inmediato. Pero eso en China. Es normal. Porque pues allá. Allá la cultura. Y el modo de vivir. Es totalmente diferente. Yo me quedé aterrado. Fue. Que esa tecnología. Es capaz de hacer reconocimiento en tiempo real. Por ejemplo. El policía está. Está en una zona. Y está mirando. Está parado en alguna parte. Y está mirando a la gente. Con los anteojos. Y si hay alguien. Que tenga alguna querella contra la justicia. Se lo marca en rojo. O sea. Le da una alerta inmediata. Imagínense. Uno queda. Uno queda. Aterrado. Y eso actualmente. Lo que están. Lo que están usando en China. Y de hecho. Por eso. En las protestas de Hong Kong. Ellos lanzaban humo. Porque. Como las cámaras. Y las. Las lentes de los policías. Son capaces de reconocer rostros. Entonces. Para confundir esa tecnología. Yo ya no sé. Si van a llegar al punto de reconocimiento. Por infrarrojo. Veis. Si ya es más complicado. Entonces. Bueno. Aquí hay algunas aplicaciones en robótica. Profe. Una pregunta. Sí. De pronto. Usted ha escuchado. Sobre. Sobre una de las aplicaciones. Que usted nos decía ahorita. Del reconocimiento de voz. Pero dará órdenes. Por ejemplo. Si yo tengo abierto un Excel. Por ejemplo. Sí. Decirle. Vea. Por favor. Abra un archivo nuevo. Y vaya hacia la hoja. Y crea una nueva hoja. O sea. ¿Le da? O todavía. Todavía no. Ya está. De hecho. Eso. Hace parte de accesibilidad. Hay algunos software. Está para computador de escritorio. Lo conozco. Porque. Porque lo he visto. Es un software especializado. Para personas ciegas. Que usted le pueda dar órdenes. Y hacerle dictado. Por voz inclusiva. Usted por ejemplo. Puede. Mostrarle a la. Usted por ejemplo. Puede. Puede. Digamos. No. Ábrame Excel. Y abrame un documento. Por ejemplo. Perdón. Ábrame Word. Y abrame un documento nuevo. Entonces. Necesito que reactes esto. Sí. Actualmente. Esa tecnología. Sí. 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 Se está. O sea. Sí. Se está manejando. Sí. Porque la he visto. Pero para recordar. Exactamente. En donde. La verdad. La memoria. Me. Me falla. Pero sé. De que existe. Existe. Bien. Voy a copiar este enlace. Vamos a. Aquí creo que tengo el navegador. Es este. Aquí está. Entonces. Muy cortamente. Ay. Santa madre de Dios. Vamos a ver. Copying. Address. Aquí está. Espero. Pues. Es. Es muy cortico. Este es un. Este es un robot de. Este es un robot de. De emociones. Creo que de emociones. Creería yo. Ah, no. Es capaz de tomar objetos. Vamos a ver si. Sí, mírenlo. Ok. ¿Qué era eso? Me acuerdo. Ah, sí. Después. Ah, de aprender los nombres de los objetos. Él lo. Creo que los dice. Pero no sé cómo conectar el sonido. Sí se escucha el sonido de mi. Del YouTube o no? Creo que no. Pues lo tenía silenciado, profe. Ah, pero sí se escucha. No, no, no se escucha. Ah, ya. Bueno. Entonces, el robot le está diciendo los nombres en japonés a los. De los. De los objetos. Eso no queda aterrado de. Sin fin aplicaciones que tiene. Que tienen estas redes. Por acá. Bueno. Otro. Creo que este es otro. Muy corticos. Que es de aprendizaje reforzado. Ah, miren. Este es de aprender a caminar. Mírenlo ahí. Voy a ponerlo en pantalla completa. Miren. Que es capaz de. Inclusive de. De diferentes terrenos. Este es un enfoque que se llama aprendizaje reforzado. Él aprende a partir de los errores que. Que se cometen. No vean. Naturalmente. Pues hay unas medidas. Y a medida que pasa el tiempo. Él aprende a. A caminar. Y realmente usted no le ha dicho cómo caminar. Solo le ha dado las pautas al algoritmo para hacerlo. Mírenlo. Ya después de. Miren cómo va mejorando con el tiempo. ¿Se ve pillan? Al principio se quedaba atascado. Y ya luego aprendió a. A caminar. Aprendió. Bueno. Ahí cerrosito se quedó. Por acá hay otros. Ahí. Por acá creo que hay otro. Este es de diagnósticos médicos. Este voy a ir muy rápido. Que realmente es un video muy largo. Por acá. Voy por acá. Por acá está. Un momento. Aquí está. Voy a. Bueno. Bueno. Este yo lo puedo explicar. Ya con mis propias palabras. De hecho. Una experiencia de un trabajo de grado. Que nosotros tenemos. Que. Que se hizo allá en la sede. Tuluá. Pues yo soy de la Universidad del Valle. Pues de la sede regional. Tuluá. Y allá. Pues hicimos una tesis. Que. Tomaba. Información. A partir de. De imágenes médicas. De ojo. Con la. Idea. De. Encontrar. Un sangrado. Y. Un sangrado. Un sangrado. Que es derivado. De algo que se llama. Retinopatía. Esta retinopatía. Ocurre en personas diabéticas. Por un problema de. En los vasos sanguíneos. En el ojo. Y la persona. Con el tiempo. Queda ciega. La idea. Era. A partir de estas imágenes. Procesadas. Que el sistema. Fuese capaz de. Diagnosticar la enfermedad. Naturalmente. Muchachos. Este tipo de sistemas. Sí. Porque este video. Creo que. Sí. Este video. Básicamente. Pues. Hubiera sido. Más chistoso. Con sonido. Entonces. Entonces. La idea. Es tomar. Esa información. No puede tener. Información de imágenes. Imágenes procesadas. Información de síntomas. Y que a partir de un historial. Que ha aprendido. La red neuronal. Puede indicarnos. Cuál es la enfermedad. También. Otra experiencia. Que les puedo comentar. Es. Sobre. Perros. Que lo. Lo trabajamos. Hace como. Cuatro años. Donde los muchachos. Fueron a diferentes veterinarias. De la ciudad de Cali. Y. Tomaron la información. De las historias. Obviamente. Pues. Anónimas. Con la idea. De diagnosticar enfermedades. Fue también. Otro. Otro trabajo interesante. Sí. Estos videos no tienen muchos chistes. Muchachos. Sin el. Sin el sonido. Bueno. Entonces. Este. Este. Es otro. Bueno. Entonces. ¿Para qué nos sirven? Para qué nos sirven. Pues. Otra aplicación. En redes. En redes neuronales. Por ejemplo. En el procesamiento. De la lenguaje natural. En PILN. Nos sirven. Por ejemplo. Para reconocimiento de texto. Lo que hacen los OCRs. Clasificación de textos. O sea. Por ejemplo. Este texto. Es de. Es. Es de categoría noticias. Este texto. Es de categoría. Novelas. Este texto. Es de categoría música. Por ejemplo. Este texto. Es de categoría política. Y así es como. Por ejemplo. Algunos buscadores. Clasifican la información. Y en TICAUCIÓN de temas. Pues. Complementario. Resúmenes. Les voy a mostrar. Una pequeña aplicación. Que utiliza. Estas. Estas estrategias. Vamos a ver. Si está. Si está. En estos momentos. Disponible. Ya les voy a mostrar. Eso está acá. Les mostraré un momento. A ver si. Si está disponible. Me pareció una tesis muy bacana. Ellos lo subieron. Eso está por acá. En. ¿Dónde es que están? Grupos. Eso se lo han subido por acá. Creo que está acá. Un grupo de investigación. Aquí está. Clasificador. Persia. Extractor de. Resúmenes. Entonces. Por ejemplo. Ustedes pueden colocar un texto. Por ejemplo. En la Wikipedia. Por ejemplo. Voy a colocar. El texto de la Wikipedia. De Colombia. Por ejemplo. Acá. Vamos a ver. Si está trabajando. Esto es. Por ejemplo. La. La. La definición de Colombia. Acá. Bueno. Él está trabajando. Lo que pasa. Es que él es capaz. De extraer las ideas principales. De. De este texto. Bueno. Parece que se va a tardar un poco. Entonces. Le daré tiempo. Mientras. Mientras sigo. Otras aplicaciones. Por ejemplo. El reconocimiento de escritura. Este. Este acá. Pues. Este paper. Muestra. A ver si. El problema es que los enlaces. En este. No me dan muy bien. Vamos a ver. Aquí. Un momento. Lo abro desde acá. Acá lo tengo. Un momento. Acá. Por ejemplo. Muchachos. Muestran. Bueno. Mientras está cargando eso. Bueno. Eso está cargando. No sé. Quizás. Después del descanso. Lo veamos. Entonces. Acá. Muchachos. Muestran. Cómo. Configurar. Una red neuronal. Para. Cómo podemos configurar. Una red neuronal. Para reconocimiento de texto. Escrito a mano. Y acá. Muchachos. Acá hay una serie de parámetros. Naturalmente. Aquí. Pues. Hay. Muchas cosas. Por ejemplo. La variación. Por ejemplo. Miren acá. Bueno. Por ejemplo. Este. Bueno. Aquí hay varios. Aquí hay varios. Aquí estamos. Vamos a ver. Bien. Aquí hay varios. ¿Cómo trabaja ese algoritmo? Miren. Aquí está haciendo el planeamiento de entrenamiento. Y qué es capaz de reconocer en cada. Cada una de las letras. Este. Este enlace. Muchachos. Lo recomiendo que lo vean con mucho más. Con mucho más calma. De cómo. Cómo trabaja. Por ejemplo. Acá uno puede escribir algo. Por ejemplo. Vamos a ver si es capaz de reconocer lo que yo escribo. Hola. Yo. Estoy. Dando. Clase. Bueno. Es que tengo la tableta aquí. Bien. Vamos a ver si pudo reconocer. Bueno. Aunque no me muestra. Aunque no me muestra. Directamente el resultado. Sino. Cómo trabaja internamente la red neuronal. La verdad. Desconozco cómo ver los. Los resultados acá. Debo ver una forma. De qué letras me reconoció. De qué letras me reconoció. De mi. De mi. De lo que estoy escribiendo. Porque estoy dando clase. Entonces. Recomiendo a ustedes. Este enlace. Muchachos. Este enlace está disponible en los. En los slides. Para que ustedes lo vean un poco más a. A detalle. Bueno. Y por acá. Hay algunos enlaces adicionales. Muchachos. Pues. Si ustedes lo desean. También pueden profundizar. En este curso de Cursera. Es bastante bueno. Bueno. Aquí hay otros libros. Que. Que se utilizan. Algunas referencias. Y bueno. Aquí lo. La referencia acerca de. De eso. Bueno. Muchachos. No sé si. Tienen alguna pregunta. Hasta este punto. Pues. Como les dije. Por una introducción. Muy. Muy. Muy breve de eso. No sé si tienen alguna duda. Alguna pregunta. Sobre esto. Qué opiniones. Qué. De alguna curiosidad. Que quieran comentar. Sí. Muchachos. No sé. No. Por mi lado no. Por ahora no. Bueno. Muchachos. Entonces. Son las 6 y 45. Cierto. Entonces. Tomémonos. 25 minutos de descanso. Vayan. Coman algo. Estírense. Siempre. Siempre. Son 4 horas. Es pesado. Y. Son las 6 y 45. Más 25. Daría. Sin mentir. 7 y 10. ¿Cierto? Así es. Sí señor. 7 y 10. Entonces. Nos vemos a las 7 y 10. Yo también voy a ir a comer algo. Entonces. Y ya ahí comenzamos. Ya. Ya informa. Listo muchachos. Voy a. No problema. Listo. Gracias. Listo muchachos. Voy a. Gracias. La grabación. Listo muchachos. Ustedes. Es.